Música Ok, arrancamos hermoso Tenemos un motín, esos hijos de puta están cargando toda la prisión Por todas las partes pelea ¿Qué tengo que hacer? Intenta que esos idiotas se rindan sin luchar Música Ok Bueno Empecemos a los... ¿No tengo arma acá? Bueno, empezamos los tiros Genial Apagamos el fuego de paso Listo Eh... Dobleme el arma No tengo ni idea que tengo que hacer Bueno, bastante intuitivo No sé Yo qué puta sé Gracias Gracias Me gusta esto, eh? Perdón, 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 perdón Te me cruzaste, Gor, mano Mierda, 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 mierda Y ya está. Bueno, eh. Tengo que apagar el incendio, tengo que apagar el incendio. Medio choto el incendio, eh. ¿Se apaga esto? No, no se está apagando esto. Estaba perdiendo mi tiempo, la puta madre. Bueno, no tengo mucha bala ahora, eh. No, 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 no. Vamos, vamos. Ah, me la están reponiendo. Ah, me la están reponiendo. No, necesito recargar. Otra vez lo mismo. Bueno, a ver. No, voy a acabar muriendo acá, eh. Listo, vamos con el arma, las balas que queden. No me queda ninguno. ¿Cómo miércoles hago? Bueno, vamos con esto nomás. Aunque sea como para espantar un ratito. Voy a esperar a que vengan. Voy a esperar a que vengan. Y me voy por acá. Ja, ja, ja. Es. Tengo un matafuego por acá, mira. No las había visto, la puta madre. Bueno, vamos para... Ah, tengo que ir por acá, a ver. El sistema apuntado es una mierda. Creo que acá estoy un poco hasta las bolas. No sé si ese era mal o qué, pero por las dudas, viste. Bien, ahora... Hacerse cargo del taller. Bien, vamos. ¿En serio? Casi le pego a un... A un colega. Muy bien. Muy bien. Ah, al fin. Bastante complicado el motín, eh. No sé. A ver, acá. Ah, vos tranqui, hermano, eh. El equipo de asalto está en camino. No, vamos a terminar acá. Bueno, a ver cómo seguimos. Prision Simulator. Manero que se haya acabado. Y sí, hijo de tu santa madre. Nada mal. Bastante mal. Nada mal. Bueno. Quiere verme. ¿Qué quiere de mí? No, está bien. Sé llegar solo. Permiso. Correte, correte. A ver, mínimo. Mínimo 15 días de vacaciones que vino, flaco, eh. Pensé que lo único que vería de ti después de lo ocurrido sería una declaración de renuncia. Flaco, después de eso, lo mínimo que hubiese visto de mí, no sé, eran dos dedos. Es bueno saber que tienes el carácter suficiente para trabajar con nosotros. A ver. Es bueno tener sentido del humor. Aún te gusta estar aquí. Bueno. Ya hemos sufrido bastante con Motín. Esta banda de mierda devastado. Bueno, rompieron todo. Aunque me he enterado que alguna de nuestras cámaras siguen funcionando, estaría bien que te darías una vuelta por ahí, la comprobarás tú mismo. ¿Y no podés llamar? Aunque destruyeron muchas cosas en la prisión, seguro que no las has visto todas. Bueno, dale. Ah, listo, ya me embole. Listo. Quiero hacer cosas. Ve a la sala de circuito cerrado. ¿Qué carajo pasó ahora? Hemos sufrido un apagón, no hay de cielo, no tengo que decirte cuántas cosas jodían poder pasar. Puede verse el Motín. Colocado en una sala de control, necesitamos que lo compruebes. Una suerte, ten cuidado. Ok, esto fue todo por ahora. Este es el prólogo, no hay más, ningún avance hasta ahora. Si te gustó, por favor, deja un me gusta o un comentario, podés suscribirte. Cuando se siga avanzando, lo seguiremos jugando. Gracias.